... ... 46 minutos han pasado de las 10 de la mañana en todo el país, en San Rafael tenemos una temperatura de 9 grados 6 décimos, sigue nublado y con llovina. Seguimos con invitados, en este caso vamos a hablar con Anabela David, artista plástica y educadora, Esteban Langlois, presidente de la Sociedad Teosófica Argentina, y Vilma González que también los está acompañando como miembro de la Sociedad Teosófica de San Rafael, porque este fin de semana, más precisamente mañana, hay un taller, la pintura de lo invisible y también la conferencia pública de lo espiritual en el arte, ambas actividades son con ingreso gratuito, Esteban y Anabela, bienvenidos, muchas gracias por la visita a FMVOS. ¿Qué tal, buenas tardes? Bueno, buenos días en realidad, gracias por invitarnos. Bueno, en primer lugar quería un poco presentarnos como institución, la Sociedad Teosófica es una sociedad internacional que existe desde 1875, o sea que ya va a cumplir pronto 150 años. Y en Argentina tenemos presencia también desde 1893, donde se formó el primer grupo en Buenos Aires, y luego se fue extendiendo en el país en diferentes lugares. En este momento, el presidente que soy yo, está ubicado en Buenos Aires, pero tenemos también desde principios del siglo XX, no me acuerdo el año exacto, pero fue allá por 1930 aproximadamente, cuando se crea la Sociedad Teosófica en San Rafael. 1934. Hay más fuentes de problemas que de felicidad, porque todas estas cosas tarde o temprano se pierden y nunca terminan de llenarnos del todo. Uno ve que la sociedad hoy, más que nunca, está abocada al consumo y a pensar que la felicidad es a través de comprar cosas nuevas o hacer ostentación de lo que se tiene, y vemos como la gente no es más feliz. Hoy tenemos más recursos para la salud, la medicina ha avanzado, ha avanzado la educación, si hay más gente que sabe escribir, el acceso a los bienes materiales es mayor, la población tiene calefacción, tiene aire acondicionado, pero no es más feliz, siguen con un grado de infelicidad, tal vez a un mayor que tenían antes, cuando vivían muy precariamente. Y eso es por qué, porque es aferrarse a cosas transitorias que son fugaces y que nunca llenan. Uno dice, me recibí, empiezo a trabajar, terminé la escuela o una profesión y dice, mi objetivo es comprarme una casa, comprarme un auto. Uno se compra el auto y después quiere cambiarlo, y se compra la casa y después quiere otra casa más grande. Y uno ve que gente rica sigue siendo avara y codiciosa, porque no hay fortuna que alcance, porque en realidad ese es un camino que no tiene fin, y esa gente es infeliz, tan infeliz tal vez como que tiene muy poquito. Porque la verdadera felicidad es encontrar lo permanente que está en el interior de uno, y no en el exterior. Y en eso trabaja la sociedad teosófica, bueno, para presentar actividades que hacen regularmente. Anabella, contanos un poquito del taller y de la conferencia que van a estar a tu cargo. Bueno, sí, el día sábado, mañana, en la Casa de San Rafael, se van a realizar dos actividades. Una por la mañana, de 9 y media a 12 y media del mediodía. Es un taller de arte, desde lo artístico, pero enfocado a un contenido espiritual. Abarca un periodo histórico en particular, se va a desarrollar sobre fines del siglo XIX, principios del XX, y el eje temático va a rondar sobre la historia de cinco pintores en particular, que son Kandinsky, Mondrian, Malevich, Kupka, Jules Solart e Ilma Afklint, de distintas nacionalidades, pero que vivieron en ese periodo, que va, corre en paralelo con la historia de la sociedad teosófica, la fundación de la sociedad teosófica en el mundo por Blavatsky fue en 1875, donde hubo una revolución en cuanto al conocimiento espiritual en el occidente. El occidente tomó contacto con las culturas antiguas, con el conocimiento particularmente de las culturas orientales y otras antiguas. La sociedad teosófica cumplió un rol bastante importante con respecto a este hacerse en occidente con este conocimiento. Y bueno, los intelectuales y los pintores de la época no fueron ajenos a todo este movimiento. Entonces, bueno, el taller ronda y se circunscribe a este periodo histórico donde ellos buscaron conscientemente desarrollar o plasmar en su actividad plástica, en este caso la pintura, la abstracción va de la mano con este género pictórico, para desarrollar esa búsqueda de ese conocimiento primordial, como decía recién Esteban, de ese fundamento que es encontrar lo permanente en lo que somos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Eso es en el taller que se va a brindar a la mañana. Va a tener un eje práctico de una hora a una hora y media con una charla e imágenes y después un espacio donde la gente va a tener oportunidad de realizar un trabajo plástico a partir de una motivación que va a tener que ver también con el tema desarrollado. Y por la tarde, a las 7 y media, 19.30, se va a dar una conferencia que se titula De lo espiritual en el arte. Es un título conocido para los que están en relación con la historia del arte porque es uno de los libros principales del pintor Kandinsky. Y la temática es también similar a lo que se va a desarrollar con más extensión en el taller. Bien. Cuéntenos experiencias anteriores cuando han hecho este tipo de talleres, de encuentro, logran justamente que la gente, a lo mejor que entra de un modo, entra con los problemas diarios y a lo mejor se puede ir con otro espíritu. ¿Se logra ese objetivo? Los talleres, bueno, el taller y en forma de seminario este año se desarrollaron en la Casa de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires y el año pasado, al igual si es un taller compacto en una sola jornada, se acerca mucha gente de distintas formaciones y de distintas áreas del conocimiento. Pero sí, lo que percibimos es una motivación que un poco es el objetivo del taller, más allá del acercarse a una actividad plástica. El arte como forma de conocimiento, al igual que otras, que también la teosofía ve como accesos o vías para encontrar este conocimiento fundamental, que son estas otras formas, la meditación, el estudio y el servicio. El arte, más allá de manifestación artística, de lo imaginado, de lo que el ser humano pueda plasmar, digamos, con distintos medios, se torna una vía de conocimiento bastante potente. Y esto es lo que plasmaron o lo que encontraron estos artistas particulares es que lo hicieron en forma consciente, porque no solo desarrollaron su actividad plástica o artística, sino que también lo dejaron por escrito, lo teorizaron. Esteban, volviendo a tu pregunta, uno ve como el ejercicio plástico en sí hace que la gente entre como en un estado, no digo meditativo, pero sí de alegría, de sentir. Primero que no hace falta ser un gran pintor para expresarse a través de la plástica. Y después, como Anabella plantea el trabajo, se hace en colaboración entre los asistentes. Entonces, gente que no se conoce, que recién toma contacto por primera vez, lo único que tiene en común es haber escuchado la breve introducción que ella hace, y luego se ponen a trabajar compartiendo elementos y demás, y cada una hace una producción que en general es de características abstractas, o sea que no hay que saber dibujar, ni saber pintar para hacerlo, sino sencillamente conectarse con la consigna y salen con un estado de alegría y de tranquilidad que no era el mismo con el que entraron. Yo doy fe porque lo hice como alumno, digamos, en el seminario, y lo pude vivir y ver cómo era algo compartido. Bien, para ir finalizando, Esteban, la gente a veces cuando escucha Sociedad Teosófica, a lo mejor no sé qué se imaginan, a lo mejor no tienen conocimiento de qué es, ¿por qué no nos explicás un poquito qué es un teosófico? Sí, la palabra teosofía por ahí es un poco un término antiguo, que nosotros no hemos querido modificar porque corresponde un poco con nuestra identidad histórica. Pero en definitiva la teosofía no es otra cosa que aquella enseñanza que subyace en toda religión y filosofía antigua. Uno puede observar como cuando va a las fuentes originales, todas las religiones dicen más o menos lo mismo, pero que luego, con el correr de los siglos, la enseñanza de las diferentes generaciones de esa religión la va modificando. Entonces uno encuentra que, por ejemplo, en la Biblia Cristo decía una cosa y que ahora a veces las doctrinas, mismo cristianas, sin querer pelearme con nadie, pero dicen cosas muy distintas. Inclusive ha habido momentos históricos, por suerte hoy no, en las cuales son contrapuestas. Entonces Cristo habla del amor, pero de repente la iglesia desencadena una cruzada, una guerra, entonces son cosas incompatibles. Bueno, la teosofía trata de rescatar lo que hay de original y tratar de mostrarlo al mundo como eso tiene una estrecha relación con la vida diaria. Y como decía al principio, esta enseñanza tiene que transformar nuestra visión de la vida y convertirnos en personas diferentes. Que se sintetiza, para decirlo en una sola oración, en que existe una realidad espiritual por detrás de este mundo cambiante y que esa realidad espiritual es la esencia de cada uno de nosotros y la misma en cada uno de nosotros y que podríamos llamarlo Dios si quisiéramos. Que Dios no es un señor que está en una nube, como es a veces una visión un poco infantil, sino que es esa realidad que subyace detrás de este mundo de apariencias y que está presente en cada uno de nosotros y que el ser humano y toda la naturaleza, porque eso es extensible al reino animal, a los vegetales y demás, constituimos una unidad con la cual tenemos que conectarnos. Bueno, la invitación queda hecha para mañana en la pintura de lo invisible de 9.30 a 12.30. Todo va a ser en la sede de Mitre 557, ¿no? Así es, todo en la casa de la Sociedad Teosófica de San Rafael, Mitre 557. Y es importante que destaquemos que las dos actividades son gratuitas y que han sido declaradas de interés educativo y cultural por resolución del Honorable Consejo Deliberante de San Rafael. Vio que la productora tenía razón y iba a terminar hablando. Es así. Y para el taller es importante estar en horario, no se puede llegar tarde, ¿no? No se puede llegar una hora después y sumarse. 9.30 comienza. 9.30 empieza y se cierra. Y para el taller tiene cupo también, así que sugerimos a los que estén interesados que se inscriban, pueden llamar al WhatsApp que aparece ahí en el folleto. 2.60.467.15.54. Y si no, es más fácil también, en nuestra página de Facebook, Sociedad Teosófica-Casa San Rafael, con un mensajito privado, porque tenemos un cupo dado por el espacio físico con el que contamos ahí en nuestra casa. Bien, Esteban, Anabella, Vilma, muchas gracias por habernos visitado. Gracias, gracias a ustedes. Una pausa y ya volvemos. Gracias.